Si del siguiente test te identificas con tres o más preguntas, necesitas ayudas. Puede parecer que los problemas no tienen solución y que el suicidio es la única forma de poner fin al dolor, pero hay algunas medidas que se pueden tomar para mantenerse a salvo y volver a disfrutar de la vida. No lo piense más. Comuníquese con nuestras líneas de vida. Un profesional lo ayudará. 3-17-440-21-58 Los pensamientos suicidas no desaparecen por sí solos, por eso es importante buscar ayuda oportunamente. Línea de emergencia en salud mental 3-13-326-4040 Central de Urgencias del Hospital San Camilo, sede Barranca Bermeja, calle 58, número 1639, barrio Pueblo Nuevo. El suicidio es un gran problema de salud pública y tiene un efecto duradero en la familia, los amigos y las comunidades.